En su segunda expo, Vivir sin Límites, el Centro Gerontológico tiene como objetivo incrementar los niveles de bienestar de los adultos mayores, a través de un servicio completo, donde se desarrolló una metodología que permite la integración de cada uno de ellos. Aquí tenemos tres actividades básicas que consideramos que son las necesarias para lo que les decía prever su deterioro biopsicosocial. Son los talleres de gerontofinacia, los talleres psicológicos y los talleres de desarrollo de habilidades. Colateralmente hay otros programas que sirven de apoyo para el desarrollo biopsicosocial de los adultos mayores. Cada una de estas actividades les permite a los adultos mayores tener un pleno desenvolvimiento en sus trabajos diarios. Esta gimnasia es adecuada para personas mayores, se realizan estiramientos, o sea, toda una rutina de ejercicios, empezando por el calentamiento, ellos empiezan a hacer movimientos articulares que les va a traer más flexibilidad, les va a dar más resistencia, quiere decir que no se van a cansar tanto. La gerontogimnasia y la gimnasia en piscina son uno de los ejercicios que ellos realizan, con movimientos de piernas, manos, caderas, bailes y la natación que les ayuda a flexibilizar su cuerpo, teniendo una mejor postura para su salud. Y digamos, soy más activa, ¿no? Todo lo que hacemos aquí lo hacemos con amor, con cariño, tenemos grandes amistades y me siento más, ¿cómo se llama? Más útil, ¿no? Para mí mismo, ¿no? Sin duda alguna, para poder ser testigos de la labor que realizan nuestros adultos mayores, es necesario compartir en esta segunda feria los diferentes objetivos. El primordial que es ir creando una cultura para todas las edades, donde todas las personas nos sentamos iguales, incluidos, respetándonos los unos a los otros, sobre todo las edades, sin importar edades, sin importar raza, cultura, etc. Este evento se llevará a cabo el sábado 30 y 31 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Con este evento, el centro exhorta la idea de ver a la vejez como una nueva oportunidad de vida y con ello una mayor participación. Con cámara de José Luis Az, para Desde la U, Erick Espino.